Mira ahora cuanta vida hay, aparte me ha curado Estaba en la M No lo compartiré, siempre lo he hecho, pero esta vez no, jamás Ya falta poco, que feliz estoy, va a ser una pasada No, tío, mi mente se va a ir a la mierda Cógelo y no mires atrás, coge el cristal Este colón de cristales te daña a patita Puede usarse para aumentar tu ambición y confianza Libera la energía negativa contenida en el príncipe para dañar a los que te rodean A ver, persigue, ¿por qué? Anda y no le van a dar por saco al tipo, ya es Exacto, Neo Persigue, lo dice Anda y que le den a él y al otro loco colgado de la vida Persíguelo, me cago en la vida Las tú que ibas a perseguir yo, los gilipollas ese No le va a dar mucho por saco al Sony, ¿sabes? Anda y no le van a dar por culo a Sony No sé si playstation o no, pero le iban a dar por saco, voy a perseguirlo yo, ¿sabes? ¿Estamos locos? Ya tengo lo que quería, anda y que le den Magregor quedó atrapada en un derrumbamiento localizado El mantenimiento cada vez era más chapucero a pesar de nuestras quejas Podríamos haberlo sacado con una explosión rápida controlada Teníamos la dinamita, pero alguien había robado todos los detonadores de los suministros Y cuando subí, nadie me daba uno Tan solo me insultaban Y ahora Magregor está muerto Voy a acabar matando a alguien Ahí se pudra, hombre Tengo el cristal que venía a buscar, que se le ha caído Venga, hombre, me voy a ir yo por ahí Una mechala que se puede insertar en un detonador Anda, iba a ir yo detrás del tipo este Sí, claro Y voy sin saber para qué es esto O sea, no veo que crezca nada Como checkpoints Para que yo me dé cuenta que aquí hay un checkpoint Porque Para otra cosa Supongo que si no consigo el El resto de cosas Me vale verga el He cogido jengibre Que lo quiero para Tengo que meterme ahí Tendré que buscar el resto de Ah, alguien muy majo Detonador Detonador cilíndrico No, aquí vienen No los veo 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 ¿Cómo se combina? ¿Cómo se combina? Los pincho que te han clavado en el estómago Sus chakras Dice Corre y no mires atrás Corre y no mires atrás Los ataques Pero la bruja Recuperan el alma Vale Me parece bien Joder, macho A ver Vale Eh, nada Sigamos Aquí van los cristales ¿Y cómo cambio yo entre Con la rueda? Con la rueda Pero solo para abajo Para arriba no va Vale Es la cantidad que se meten de droga Ya ves Ella puede Ese ojo filante que me observa No Necesito que esto acabe No sé por qué Con lo bonito que es todo Y acogedor Y No veo yo ¿Qué le pasa? ¿Por qué Le preocupa tanto La cosa? Todo precioso A ver Voy a meditar Vale 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 Ay 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 Y eso acaba todo Listo El próximo trofeo voy a meditar Sí, mejor en las vacaciones así Pero es que las tías no son así Y ahora pillo vacaciones y nunca dejo de estar de vacaciones Y ahora que se supone que es esa cosa roja Esto no puedo hacerme Puedo hacerme uno más de estos Esto no me voy a hacer nada Inventario lleno Recursos No se que es Eso rojo De inventario lleno Pero no me falta de nada ahora mismo Entonces es un poco Pida a lo mejor pero A ver que si lo voy a perder la usaba Lo que pasa es que como no sé seguro si es Vaya por dios El zancador Viene a ser la reina de un nido De aferradores Nace cuando un aferrador sufre una metamorfosis En una protocolmena El zancador puede poner miles de huevos Y crear toda una colmena alrededor Que bien Se trata de un depredador que embosca a su presa Y se alimenta de ella mientras regresa al núcleo de la colmena Genial La esencia de mente y alma que cosecha por el camino Le permite criar a los aferradores cercanos Hasta convertirlos en adultos Bien Vale Todo tranqui Voy a ver si no me arrepiento Dios Pues el otro se queda ahí Porque No necesito más Si luego me dejan volver para atrás Si me falta pues la pillo Que bien Hola duke Que tal Gracias por el follow No te dije nada en el directo de mami Que lo vi Porque no quería tampoco ponerme ahí en su directo a... Tal Pero muchísimas gracias Yo no quería Ser un fracasado Lo siento Por favor Por favor Dame otra oportunidad Sonia ¿Qué te ha pasado? Ya tienes el cristal Deja a Sonia Yes Detrás de mi Ehhh No 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 Cuerda Pero chica, muévete Ojalá Casi me pongo yo para que me dé En vez de que Apartarme, ¿ves? Casi, vamos Esto es un puto asco No puedo hacerlo nada No sé en qué momento Espera, espera, ya sé en qué momento Porque me he quedado 100 No, no, no No, 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 sigue comiendo Que yo quiero lootear Sigue, sigue comiendo Pero no te cortes Ah, ya perdés No puede ser verdad Eh, me voy a quedar más ¿Puedo hacer? ¿Qué es esto? ¿Me lo gasto? No, no, no lo gasto Pero con vosotros no, con el grande Eh, todos a la vez no, eh Me he quemado, ¿eh? Ay, que lo tiene él, engasado Perdón, Sony No, mentira No, mentira Realmente me vales Verga, tío Llego persiguiéndote Vamos, una terminal Muy segundo, eh No sé que estáis hablando Pero es muy sencillo Gracias Lo siento Solo veía mi propio dolor Yo también veo El dolor ahora Ay, no, creo que había más coches Para luchar Y voy a tener que salir por patas Ojalá estés en paz, Sony Eh, sí ¿Qué tal, Duque? ¿Cómo va todo? Este vídeo es amigo también, ¿verdad? Por dos A lo que dio la persona No, Dios Y por eso, chicos No se han reunido a las sectas Pasan estas cosas Mira al pobre Sony Lo saludable que está ahora Se ha pasado con la acupuntura Vuelve al retiro Al retiro Me voy a retirar Pero de la vida Al retiro Vuelve Aceite Al retiro Al retiro Dios Anda Que te dé en vida Moda nocturna Moda nocturna Moda nocturna Pero Y toda la parte esa De arriba De poner una palanca Y de engancharle cosas ¿A cuándo? Otro mundo O sea Me está diciendo que voy a tener que volver a este sitio O por la sala ¿Cómo que vuelve al retiro? ¿Todo por ahí? ¿Todo por ahí? No había nadie Todos sabemos que aquí no había nadie No me asustéis Por favor Estoy mismo en entrada Un poco Cuando está en el momento de Y eso porque aquí por lo menos Te leen Pero en el momento de Pelear y tal Pues Claro No soy la primera vez La diferencia de mirar Para el chat y leer Y tal Es que te maten Neo digo eh Creo que aquí había para ver La cinta esta Hola Ahí está Esta Mis indagaciones prísmicas Me han revelado nuevos datos Sobre la penumbra He descubierto una nueva bestia El zancador Agarra a sus víctimas Con sus ganchos Antes de devorar su mente Nunca se queda quieto Ya que busca la privacidad Para alimentarse Debo mantener esta investigación Oculta de la sociedad Hasta el momento adecuado Por suerte Casi no suele dejar Muchos restos Es que Tú no sabes Pero en este canal Viven por Y para intentar asustarme Para nada más Puedo salir Como no Sin energía Tengo así Pero no encontré nada Pagan Pagan Para que me asuste Pagan para ello Imagínate como está el asunto Duque Como vuelvo al retiro Vale No puedo ir Bueno si Por ir para el chisme Tengo un dilema Es esencial ¿Puedo meterme aquí? A ver Voy a A machacar a esta gente Pogoleo Pogoleo Inventario Inventario lleno De Tremendos amigos Si te paso uno Para que te peguen No te preocupes Si yo no es por ponernos Cosas Que luego me jodís Los vídeos Para youtube Cabrones Atado de salvia Objeto El engranaje Para el generador Del molino Tipo P 2B Estado satisfactorio Expectativa de vida Restante Dos años Motivos para la retirada De esos cabrones Les he salido la pinza Y voy a cortarlos la luz Vale Me parece un buen motivo Si la verdad Que este juego Te concentra Te obliga a concentrarte Porque si no mueres Te olvidaste de mi Enseguida De tu hermana pequeña Ay no El pesado ese No Ese no desaparece nunca Va a estar dando por saco Hasta el infinito Y más allá No sé dónde estoy yendo Por aquí No era Tengo algo por la puerta Me falta la palanca No me falta una palanca ¿No? ¿Qué pasa? Que voy No No hace falta Esto es un generador Igual podría probar Pero yo juraría que aquí Falta algo Que no tengo Pero me sigue faltando Pero me sigue faltando una palanca ¿Puedo poner una llave de palanca? Claro Claro O sea He subido Solo porque había empezado Ahí persiguiéndome ¿Y de dónde saco yo una palanca? ¿Qué habitación me queda por ir? Es que eso Es solo para que de la vuelta Pero no es Probaré a ir por ahí Pero en principio Yo tengo menos de todo Que visita Yo spameo mi canal Si hace falta Porque sabes Que no te digo nada Porque si no Yo también puedo banearte Te hace falta ¿Sabes? Pues te van a hacer falta Cosas A ver si Si tengo que Te crees muy lista Pero eso no te salvará ¿Y ahora por qué está ese hablándome? Yo me he perdido Yo no sé por dónde estoy No No hace falta cosas Leo Usted No hace falta Sí Bueno Jugué en su día Cuando salió Pero no me gustaba El Battle Royale Me gustaba El modo botín Pero Jugué poquito ¿Qué? No tocaré los cristales de papá No tocaré Bueno, no lo voy a leer todo Pero lo entendéis ¿No? El concepto No hago falta Hasta dentro de 10 días Que tengo que renovar Exacto ¿Ves? Por eso me caes medio bien Porque lo pillas Pero los quiero Ah No debo tocar No debo tocar Pero los quiero Pero aquí no hay palanca Solo vine a por Ese papel absurdo Qué bien Qué útil No debo tocar Te puedes morir porque no veo a lo que tengo, a lo que hago Me dio nada más Te animo a jugar más chamaresas Pesa muchísimo ese juego, tío Yo lo desinstalé porque no paraban de actualizarlo Y era una barbaridad todo lo que lo actualizaban Pero una auténtica animalada A ver, ¿qué hice de la mano? Neo, eres un mentiroso, me dicen por aquí Mira que me mandan Mira que me mandan Para ti Me ha puesto mi, 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 mi F, girar, no hay nada Me he ocupado de los ladrones ¿Pero desenchupaste el internet? Debería ser más preciso Me he ocupado de algunos ladrones Empecé por los peores Pero, ¿cómo puede un ladrón ser peor que otro si todos roban igual? No hay ni uno que se salve Si no están robando, están pensando en hacerlo Pero si me ocupo de todos los ladrones ¿Cómo conseguiré más cristales? Ahí la cuestión Hay más Si logro afianzar el control sobre los extraños enmascarados O las criaturas que los acompañan Tal vez los demás me teman lo suficiente Creo haber hallado un modo Si funciona, podré Ocuparme de todos a la vez Y zanjar esto Se acabarán las peleas y los robos Eso sí funciona Pero sé que lo hará No queda otra Eh, la verdad es que no lo sé No creo Estos juegos no suelen ser así muy largos Aquí tengo la palanca Espera Luego cuando esté libre el PC de mi señora Lo pruebo otra vez Y le digo el timing ahí Vale Una vieja palanca obsidada Inventario lleno Me parece bien Me tenía que curar igualmente ¿Qué tal, señor? Las moscas ahí fuera todavía ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues... La verdad es que no lo sé No, me lo dieron el otro día Eh, quiero jugarlo Porque el día 12 Que sale un DLC Y quería jugar el DLC Llegaré allí sin gastar cosas Te quedaste de mí enseguida De tu hermana pequeña Lo que tú quieras, picho Yo creo que ya estoy manqueando un rato Yo creo que ya estoy manqueando un rato Yo ahora en un ratito Yo me iré y le dejaré a mi hermano Para que juegue al Starfield Entre 6 y 8 horas es este Que estoy jugando ahora Encaja perfecto Puede ser Ahora ya tengo que ir hasta allí Y encender el generador A ver si Más o menos Que suelo jugar este Este tipo de juegos Todo dependerá Las veces que mueras Y lo que te pares a ver Y tal Pero más o menos El señor de las moscas No lo veo Normalmente los juegos doble A Como este Suelen durar eso Y ya suman Lo que es la desataz Que se investiga O sea Doble A Esto es un doble A Era por donde era Por aquí Por aquí Era por aquí ¿Por qué creo que no? Por ahí me estoy metiendo En la mina Yo no tengo que meterme En la mina O tengo que meterme En la mina Me falta un mapa Tío Es una inútil Para estas cosas Eh Ay que está Ese pesado por ahí ¿Dónde carallo era tú? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por mí? ¿O por ti? No me acuerdo ¿Por aquí? Pero no Ha vuelto al mismo sitio ¿No? ¿Era por allá? Ay no Nadie se acuerda Era por allí Me acuerdo A buenas horas me ha venido Aquí Y tú lo dices Yo te creo Mónica Ahí hay algo Habría dicho Que las chorradas prísnicas De Tyler Serían tan reales Eh ¿Qué? Ay que me he fumado Así No 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 Gracias por ver el video.